Fue el 6 de febrero que el municipio de Laguna de Perla se estremeció, luego que la joven Katri Danachi Pushi Hoxon muriera a recibir un impacto de bala y su madre Gertrude Hoxon Wilson resultara gravemente herida. El crimen lo perpetraron tres sujetos según las investigaciones policiales, misma que dieron con la captura de dos de los autores, entre estos el expadrastro de la joven asesinada. Marlene Roswell Terry McCoy, motivado por discordias con su ex cónyuge Gertrude Hortensia Hoxon Wilson, junto a los sujetos Ernesto Leonardo Cusber Agustín y Roy Alexander Cusber Agustín, este último prófugo, llegaron a la casa de habitación de las víctimas, realizaron disparos con arma de fuego, causando la muerte de Katri Deshani Pushi Hoxon, que en paz descanse, y lesiones a Gertrude Hortensia Hoxon Wilson. Todo se originó por la disputa de una propiedad entre el expadrastro y la víctima sobreviviente. Terry McCoy contrató a dos matones para cometer el crimen. McCoy fue presentado por la Policía Nacional el 11 de febrero, a cinco días luego de haber dirigido y perpetrado el crimen, junto a uno de los tiradores. El 19 de marzo, en una calle céntrica en Ciudad de Ramas, Donald Daniel Martínez Flores, de 41 años de edad, fue asesinado en plena vía pública, a la vista y paciencia de quienes transitaba la populosa calle. Su muerte fue grabada por un vecino que decidió tomar el celular para grabar el crimen, en vez de llamar a las autoridades policiales. Un día después que el caso se diera a conocer, fue capturado el sujeto Noel Calero Medina, como el autor del crimen. Las investigaciones arrojaron que Calero mató sin piedad a su víctima por el supuesto robo de un celular. El muro de contención permanente ejecutado por el Distrito Naval Caribe en Aguas del Caribe Nicaragüense en contra del narcotráfico y crimen organizado, dejó a tres brufileños detenidos. El 29 de octubre, con 11 sacos de marihuana, equivalentes a 567.34 libras, el exitoso operativo naval se realizó en la línea de vigilancia en el puerto del Blof, en el municipio de Lufis, en horas de la madrugada. En este caso, que hasta el momento ha sido lo mayor cargamento de droga incautada en este año 2023, también se ocupó una embarcación tipo panga, misma que aparentemente se utilizó para el traslado de la droga desde Jamaica hasta Aguas del Caribe Sur del país. Pero el año aún no se acaba, y otro crimen en el municipio Laguna de Perla vuelve a tocar los corazones de los laguneños. Dos hermanos fueron asesinados a tiro cuando se encontraban en la gasolinera ubicada en el barrio Yvonne Dixon. Al finalizar el día, el pasado 23 de noviembre, dos sujetos armados llegaron hasta la gasolinera y realizaron múltiples disparos, en contra de Sheabon López McCoy y de su hermano Clarence López Davis, dueño y vigilante de la estación de servicio respectivamente. Clarence López falleció en el lugar mientras su hermano menor, Sheabon, fue declarado muerto en el centro de salud por los médicos de turnos. Ambos tiradores aún se encuentran profugos de la justicia. En Crónica TN8, Antonio Sujo.